Llegó el momento de hacer que nuestro conductor invitado Trabaje un poquito más de lo que está trabajando hasta ahora Bueno, este tema se llama Seamos Y se lo voy a dedicar a Dami que está ahí escuchando Que le gusta mucho Así que empieza así ¡Dale güey! Despertar Sin olvidar Me encierro en mí Y no sé nadar Soñar Y regresar Al mundo Otra vez Somos dos extraños gigantes Sin simias interesantes Nada nos separará Saigamos el mundo entero Vivamos lo que es bueno Y seamos lo que seremos Creamos lo que creemos Libres Libres Como el viento Pero sé que no estás para mí Y ya no sé qué decir Cuando a las noches me veo pasar De la mano de la soledad Somos dos extraños gigantes Somos dos extraños gigantes Sin simias interesantes Sabes que yo no me dejaré jamás Salgamos el mundo entero Salgamos al mundo entero Vivamos lo que es bueno Y seamos lo que seremos 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 Dale wey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!